Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Cúbrete tú la espalda con mi dolor